Kratos, el fantasma de Esparta, ha ocupado su lugar en el Olimpo como dios de la guerra. La sangre derramada y las batallas interminables le permitieron llegar hasta aquí. Ares estaba muerto, y aunque el Olimpo lo llamaba, el recuerdo de su existencia mortal lo atormentaba. ¡Kratos! ¡Ayúdame! ¡Kratos! Kratos sabía que aquello no era una simple visión. Para los dioses, nada era nunca lo que parecía. La visión de su pasado hizo que Kratos partiese en busca de respuestas que encontraría en el templo de Poseto, en la ciudad de Atlantis. Estás siendo un verdadero insensato, Kratos. Era solo un sueño, nada más. Las visiones me atormentan, Atenea. Esas visiones que prometiste erradicar. Pero esta visión la cambiaré. Tal vez sea mejor dejar esa visión como está, Kratos. Hay muchas cosas que no sabes. Por favor. Pensado por hacer un taqu attivo enzalad, Atenea yЛ��etra. 21-23. La visión de su superioridad hace más allá de que le di Max Twomen. Silencio. 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 Gracias.